Una vez tenemos planteados los cuatro indicadores básicos que nos permiten profundizar en el tema de endeudamiento tenemos que dar un último paso para poder llegar a que una conclusión sea realmente firme. ¿Qué significa eso? Que con lo que hemos visto no es suficiente para llegar a una conclusión de si una compañía tiene problemas o no con su nivel de endeudamiento. Sí podemos llegar a dar una conclusión pero también es cierto que si queremos otorgarle un poco más de rotundidad a dicha conclusión antes de dejarlo en esos cuatro indicadores que hemos planteado también deberíamos recurrir a ver qué nos dice un quinto y último indicador que siempre haremos por separado que es el de apalancamiento financiero. Cuando hablamos de apalancamiento financiero realmente este indicador ¿qué está midiendo? Si lo miramos con un poco de objetividad realmente es sencillo aunque a priori puedan aparecerlo. Empezamos siempre con un primer cociente que lo que hace es medir la proporción que hay entre los activos totales, esto es si recordamos nuestro balance estaríamos hablando de lo que es el bloque de inversión total que una compañía ha efectuado en relación a su bloque de patrimonio neto, sus fondos propios, es decir la parte de autofinanciación que una compañía utiliza por parte de los socios. Si os fijáis este primer indicador que forma parte del apalancamiento financiero se centra en el balance situación. Ya hemos dicho y mantenemos no basta con el balance también tenemos que dar entrada a la cuenta de resultados por lo que este indicador de apalancamiento financiero lo que hace es este primer cociente lo pone en relación es decir aquí hacemos un producto con dos cocientes donde el segundo cociente lo que va a hacer es medir la relación entre el beneficio antes de intereses, perdón antes de impuestos, muy importante y el beneficio antes de intereses e impuestos. Pues ahí sí que de hecho estamos contrastando por una parte qué nivel de activos están autofinanciados y por otra en la cuenta de resultados cuál es el diferencial que por la carga financiera por los intereses tenemos en los beneficios obtenidos. Este indicador llamado apalancamiento financiero si lo planteamos desde un punto de vista práctico cómo lo utilizamos. De hecho va a ser muy sencillo lo único que tenemos que hacer ya no es otorgarle un valor ideal sino simplemente tenemos que ir a contrastar si este apalancamiento financiero el valor que presenta está o no por encima de uno. Ahí tendríamos básicamente dos posibilidades. Posibilidad inicial el apalancamiento financiero está por encima de uno. Si el apalancamiento financiero está por encima de uno ¿qué implica? Afirmación muy sencilla nos dice si está por encima de uno la compañía podría incrementar su nivel de endeudamiento, si lo hace va a mejorar, va a subir su rentabilidad financiera, su ROE. Si está por encima de uno incrementar la deuda va a implicar aumentar la rentabilidad financiera. ¿Qué ocurre si el apalancamiento nos dice que está por debajo de uno? Si está por debajo de uno aquí ya va a ser un poco más categórico, más contundente su afirmación y ya nos indica que su nivel de deuda actual nos está perjudicando. Está perjudicando tanto a la compañía a nivel genérico como a la rentabilidad que está presentando. Por lo que obviamente en los casos en los que tenemos un apalancamiento por debajo de uno, eso sí sería confirmación prácticamente inequívoca de que tenemos un problema con el nivel de endeudamiento. Básico, ¿tenemos que hacerle caso entonces sólo a este indicador? ¿Por qué me hacían falta los anteriores? No olvidemos, no deja de ser un indicador aislado, por lo que precaución, nunca tenemos que utilizarlo en primer lugar y nunca tenemos que usarlo sólo para sacar una conclusión a nivel aislado. La secuencia siempre es la misma. Empezamos por los indicadores básicos de endeudamiento. Nos permiten sacar una conclusión inicial y lo que hacemos ahora es confirmar si esa conclusión va en línea o no con este apalancamiento financiero. ¿Que el apalancamiento y los indicadores previos van de la mano? La conclusión puede ser firme, que la probabilidad de equivocarnos es muy remota. ¿Que hay conflicto, no hay coherencia entre indicadores y apalancamiento financiero? Evidentemente tenemos que ir con precaución porque en esa compañía seguramente hay algo que se nos está escapando, ya sea por temas de liquidez, rentabilidad o algo similar, pero sin duda precaución en los casos en los que los indicadores de deuda no sean coherentes entre ellos. Gracias. Gracias.